Voy caminando, poco a poco, lentamente, a enseñarles eso que es tan importante para el viejo. Viejito, viejito de mi corazón. Viejito chulo, como tú estás, corazón de mi vida. Ahorita, viejito, te voy a acompañar con todo lo que vas agarrando tú para ir hacia la regadera a bañarte. Te voy a grabar todo esto. Pero nada más, me meto y te quedas en la puerta. Pues sí, viejo, ni modo que voy a entrar a verte, a grabarte las pompas. Bueno, viejito, a las de tres vas a empezar a agarrar todo tu bufetazo. Está loca, te jodé. ¡Viejito! ¡Viejito! Controla la lengua que te la voy a coger. Bueno, ya, viejo, empieza. Vamos a empezar a grabar al viejito con todo lo que voy a agarrar. Bueno, empieza a agarrar todo lo que empiezas a... Pero no vas a entrar. Que no voy a entrar, viejo. ¡Viejito, la agarra! Viejo, viejo, te falta agarrar tu bata esa mugrosa que te para sola. Esta que está ahí. Te voy a pegar con el que... Sola, mira, como hay que ir a tu sola. Hizo una soalla muy grina, muy calentita y grina de un señor como yo. Después de que baño me la pongo en mi bata. Sí, es la mugrosa. Alias la mugrosa. Mugrosa, tú, estás tan bien. Viejo. Mira, mis chones. Sus chones, bueno, los chones, pues no hay que verlos, ¿verdad? Pues me los tengo que poner en mi. ¿Y luego? Ya, ya estás, completo. Mi sote. ¿Tú qué? Mi jabón sote. Este. Pésame. 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 Me esboga. Pásame tú ese. Pásame. Este jabón es el sote que el viejo utiliza siempre que es vital para lavarse su cabeza porque dice que es el tesoro más grande que el viejo tiene en su vida. O sea, si esto no existe en esta casa, el viejo no se baña en un año. ¿Por qué parar? Que esto es la cochina, ¿no? Yo tengo que ser a mi limpio siempre. Pero, pero ustedes, que no acaba ahí el asunto. Esto según es anticaspa. Es para que el viejito no le dé caspa. Según él, en su mente, en su historia, en su vida, lo ha creído siempre. El asunto del viejito les va a enseñar cuando tengan caspa. Primero se echa esto en la cabeza, se lo enjuaga y después se echa el champú anticaspa. Sí, sí. ¿Qué tiene de mal? Pues es limpio, ¿no? Como tú. Pero, ¿qué tiene de mal? Viejo, no estamos a que me insultes. Pero, pero. Estamos hablando civilizadamente. ¿Por qué civilizadamente tienes tu jambruta? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es de jabón. Sí me quita la caspa. Y el champú es para que le espero. Mira qué buen se ve. Y mira tú. Mira, mira, mira. ¡Viejo, mis peinas! Ah, estás peinada. Como yo ya le copié los dos champús. Me hizo gastar en esos champús anticaspa. Esto se va a la basura. ¡Viejo! No me quema aquí el calazo, va a salir tú. Mira. ¡Ya! ¡Viejo! Ya, ya, no quiero nada contigo. Jágate. Le voy a bañar. Te vas a bañar, ya se va a bañar bien. No se te olvide tu jabón. Es súper importante. No, mía. Porque si no, tu cabeza te lo va a reclamar. Ya, ya se va a bañar bien. Ya se va a bañar. Ocupas, ayuda.